Si no, ahorita llega mamá. Le dedicamos a tu hijo un cachito. ¿Cuál es esa? Ya está dormido. Ya está dormido. Y ese es el tri, ¿no? Sí, cómo no. Sí, no. ¿A qué le gusta el ochentero? Ah, expresa. Bueno, sí, también es de los ochentos. Popotitos, ponle popotitos, joven. Oye, Germín, y de estos éxitos que hemos tenido de la explosiva. ¿Algún tema que ya tenemos preparado para esta noche? Sí, nos vamos primero con la de Edith. Esta canción, ya la han de haber escuchado, se llama Mi Error, Mi Fantasía. Esta canción la incluimos en el primer disco de la explosiva. Nos la propuso nuestro productor musical, el señor José Caballero. Me dice, oye, tengo este arreglo, chécalo. ¿Te gusta Edith Márquez? Yo, pues, no le he puesto mucha atención. Me dice, chécalo, chécalo esta canción y a ver si te gusta el arreglo. Nos gustó bastante. Casi que fue ahí montado en el estudio, pero quedó muy bonito. Pero, pues, aquí versión romántica. Hoy esta noche, Carmen, de la explosiva sonora. Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Viví en una caula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación. Yo dejé que ocurriera una aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya. Perdóname por darte el corazón. Cuanto antes, vete por favor. Perdóname por darte el corazón. 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 Fue mi error, mi fantasía. Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total con cobardía Discúlpame, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte corazón Mi única intención era ser tuya Cuanto antes, vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error, mi fantasía Aposté a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Fue pulga mía Fue mi error, mi fantasía Para Angelito Ay papi Fue mi error, mi nerves ¡Gracias!